Traigo unos ejercicios muy sencillos de yoga para las novias, para poder aliviar un poco la tensión acumulada en los hombros, abrir un poquito el corazón y poder fluir de mejor manera y con mejor energía durante el día. La postura de loto es ideal para poder centrarse. Si hay un poco de dolor de espalda en esta postura, es ideal tomar un cojín, ponerlo debajo de las caderas y así se elevan las caderas por encima de las rodillas, haciendo más fácil la postura. Cerrando los ojos aquí, se pueden tomar unas respiraciones, visualizando que el aire llega hacia el corazón. Lentamente empezamos a mover la cabeza de lado a lado, soltando cualquier tensión en la nuca. Podemos traer el brazo puesto por encima, tomar la oreja y bajarla hacia el hombro, siempre asegurándote de no subir el hombro hacia la oreja, sino permitir que se relaje. Un par de respiraciones profundas aquí, llevando el aire siempre hacia el abdomen. Un par de respiraciones. Un par de respiraciones. Un par de respiraciones.